Muzo de los fanáticos de Chucky Y la barra a Chucky diciendo con argumento que Chucky es inmortal, que no se le puede matar Fíjate que voy a decir algo, Chucky no es inmortal ¿Por qué? Bien, este video voy a decir, Chucky no es inmortal Vemos que en las películas, en la mayoría de las películas, Chucky no es inmortal Solo se suscita haciéndose inmortal, pero no es inmortal Chucky Vemos que Chucky no es como que lo pinta usted Muzo de los fanáticos de Chucky no es inmortal Pero no, pero fíjate que hablo la verdad Que por qué Chucky no es inmortal Bueno, Chucky Si ya viste la película Chucky 2 Chucky muere reventando, pero revive Pero no, eso no es inmortalidad Eso no es inmortalidad Chucky no es inmortal, pero fíjate que muy bien ustedes Que son mis amigos, sus cristores que yo digo Bueno, Chucky no es inmortal, que vemos que sus películas, sus víctimas Y ahora termina matando a Chucky Y dice argumento, pero muy claro como Chucky no es inmortal Que ha recibido bala y toro Fíjate que ese argumento Saca de los fanáticos de Chucky Y Muzo también me va a reventar en la madre ¿Por qué Chucky? ¿Por qué digo esta cosa por Chucky? Yo soy fanático de Chucky Eso no significa que Chucky sea inmortal Que Chucky, voy a decir que este análisis Analizando de personaje Vi que Chucky no era inmortal Y voy a poner mi voz de Fred de Arrilla Que excusa ¿Por qué dice esto? Chucky es inmortal Nuestro dios Chucky es inmortal Hoy vemos que Chucky se tira bala y toro Cállate pelado Bueno Cuando que toro inciano Si ya viste las películas de Chucky Ya sabe por qué te toro hablando Con función Chucky no es inmortal ¿Por qué? Si vea todo en las películas Un principio ¿Por qué digo? ¿Por qué dijo esto? Que Chucky no es inmortal Tú deberías explicar tu propia palabra Si te gustó este video Comparte con tus amigos Y suscríbete Este video El Cererico Mi Mis amigo Gerano Escompion Murrión Los presidente El presidente de los biojuegos Jenson Poluntion Gerano Escompion Murrión Y William Lipa Y También Algunos Pero No voy Hace Más saludo Pero Voy a decir Que este video Usted Usted Eco Ananice Ananice Sus Los videos De Chucky Las películas De Chucky Vemos Que Chucky No es inmortal Bueno Eso es todo Adiós Vemos Vamos George ¡Gracias!